Tania, ¿puedo robar una marca comercial? Puedes robar una marca comercial, claro que sí, sobre todo si no está registrada. Al final lo único que tienes que hacer es ponerte a usarla, así de simple. Puedes empezar registrando dominios, puedes empezar a publicitarla de esa misma forma, una marca idéntica o que sea muy parecida y que al final cree confusión. Y sobre todo si no la tienes registrada y la registras tú antes, ya no solo la has robado, sino que encima le has hecho polvo al que tuvo la idea primero. Así que sí, puedes robar la marca. A la inversa, es interesante porque de aquí vamos a hablar de esto. A la inversa también, también me pueden robar la marca si no la tengo registrada, por mucho que sea X. Sí, sí, te la pueden intentar robar si la tienes registrada, pero puedes hacer algo contra eso. Pero si no la tienes registrada, luego es que encima te pueden perjudicar a ti, que te impidan usarla y encima pueden registrarla ellos y entonces es que no puedes hacer nada contra ellos. O sea que malamente se puede hacer, sí. Bueno, pues Tania Villate con Sony es abogada, experta en proteger marca y propiedad intelectual de Tecnopatent. Bueno, son expertos en eso, desde hace ya, pues creo que desde el 90 han registrado, para que os hagáis una idea, más de 10.000 marcas y bueno, son agentes oficiales de propiedad intelectual y se dedican precisamente a vigilar el uso de las marcas y el robo de las marcas y a protegerlas. Por eso, esta pregunta. Hoy, en este videocast de marketing, vamos a hablar de algo tan importante como que se puede robar una marca, te la pueden robar, hablaremos sobre la inteligencia artificial, si puedes usar Messi o puedes usar, pues a Verónica Forch en un anuncio, también hablaremos de los peligros reales, no es dar miedo, sino que son realidades. Y también de casos, pues muy divertidos, de robos de marca o de seguridad en la marca, o como el caso de Mini, el caso de Lego, o el caso de que dos socios trastean en una empresa, se separan y de quién es la marca. Todo eso, con Tania Villate con Sony, que es abogada de Tecnopatent. Tenemos un menú interesantísimo, con lo cual, yo creo que lo primero es... Yo recuerdo, es un caso personal, pero me llamó la atención en el 2000, fíjate, 2011, que me vino una empresa alemana, yo era director de marketing del Real Mallorca, y en los campos de fútbol, ya sabéis que está la U Televisiva, donde ponen vallas, ¿no? Vallas luminosas o no luminosas, da igual. Me vino una empresa que era Bugatti. Y digo, qué pasada, Bugatti, me llaman para poner unas vallas, tal, no sé qué. Porque, bueno, me acuerdo perfectamente, hicimos amistad, y Nicola me dice, no, no, es que es una empresa de Berlín, que vio que Bugatti estaba libre en marroquinería y no sé qué, y empezaron a hacer fundas premium para móviles. Fundas premium de cuero, de, bueno, muy bien hechas y todo lo que tú quieras, y había ese hueco legal. Por eso preguntaba, ¿podemos captar un negocio robando una marca? Y esto es un poco el principio, porque se puede. Me gustaría que me hicieras un esbozo de cómo se podría hacer, y de hecho nos daremos cuenta cuán despotegidos estamos en referencia a este tema. Sí, la verdad es que es algo muy común, sobre todo ahora que tenemos un mercado tan digitalizado, que tienes acceso a todas las marcas del mundo, a ver una marca en Italia que de repente te gusta y la quieres traer a España, aprovecharte del nombre, copiarla, pues es muy habitual, porque al final hay mucha creatividad, pero hay mucha gente que se aprovecha de la creatividad de los demás, entonces no hay nada más fácil que intentar copiar una marca para que la gente se confunda y de esa forma, digamos, que te aproveches del posicionamiento, del esfuerzo, de la creatividad de otro. Y, bueno, pues no hay nada tan fácil como empezar a usarla, empezar a usarla y que la gente vaya creando esa confusión. Entonces la gente piensa que te va a comprar un producto o te va a contratar un servicio y que lo está haciendo a otro. De esa forma ya te estás aprovechando, ya estás robando. Aprovechas ese tiempo hasta que la otra parte se da cuenta y luego, pues depende de si tiene la marca registrada o no, podrá hacer algo contra ti o no. Entonces si no tiene nada registrado, tú empiezas a usarlo, vas creando tu mercado, te estás aprovechando de la otra parte, pero realmente la otra parte poco puede hacer. Si tiene la marca registrada, sin embargo, pues tiene medios legales para perseguirte, incluso reclamarte esos daños o perjuicios por ese aprovechamiento que has realizado de su marca. Pero si no la tienes registrada es que no tiene medios. Y, bueno, lo peor, como te decía al principio, es que encima el nuevo que se está aprovechando de la imagen de alguien la registre. Ya no solo se está aprovechando, sino que encima te va a poder impedir a ti usarla. Entonces ya, claro, el tema se va complicando y ahí es cuando te das cuenta y dices, ¿por qué no lo haría en su momento con lo fácil que era? Así que, pero sí, hay muchos casos de robos y de aprovechamiento y es que es la picaresca, no solo española, sino de todo el mundo, que es mucho más fácil coger algo que ya está en el mercado y que ya tiene, ya ha arrancado. Entonces te estás aprovechando de todo eso que a un emprendedor le cuesta tanto, ¿no? Que es arrancar, que su marca se conozca. Pues si empiezas a usar una marca que ya ha pasado esas primeras fases que realmente son las que más cuestan, pues, claro, pues es mucho más fácil. Por lo que me dices, si yo puedo darme cuenta de que una marca no está registrada, puedo empezar a usarla, como tú has dicho, es importante usarla, comercializarla, aquellos no se dan cuenta, además no la tienen registrada y yo puedo apoderarme de esa marca. Tú puedes apoderarte de esa marca si no está registrada, exacto. Y si está registrada, ahí ya estaba la solución, registrarla. Si está registrada, entonces, por mucho que hagan y me copien, yo tengo toda la artillería legal como para quitarme los de media y encima pedirles indemnización. Interesante. Sí, por lo menos puedes atacar, puedes hacer algo, puedes defender tu marca si la tienes registrada, pero si no tienes ese registro, no. Y luego otra cosa importante no es solo que la tengas registrada, sino también que la tengas vigilada, porque si no puede que otro que le interese de tu marca la solicite, solicite su registro y que se la concedan. ¿Por qué? Porque si tú tienes una marca registrada, pero no tienes nadie que te la vigile, un agente de la propia industrial, no te enteras de esa nueva solicitud. Con lo cual, encima, ese nuevo que ha venido a aprovecharse de tu imagen, encima tiene un derecho. Es como uno ocupa, pero sin que la casa esté escriturada. Sí, exacto. Y si encima registra su marca, es un ocupa con llaves. Entonces, ya entra y sale como quiere y el procedimiento legal para el que no tiene la marca o la tiene registrada, pero no vigilada, y por eso se ha podido registrar una marca después sin que se entere ni pueda hacer nada, pues todo se complica. Algo que es muy fácil y bastante económico, un precio muy razonable. Es una inversión que no estamos hablando de altas cantidades. Pues, al final, por no haber hecho las cosas bien desde el principio, pues te puedes meter en un lío bastante considerable, sí. Entiendo que para los más inocentes, registrar una marca no se trata de comprar el dominio, ni harto de ir. No, no. Es que además... Una marca es algo más allá de eso. Explícanos brevemente con tu terminología, pero que se entienda. Muy sencillo. Si tú vas a registrar un dominio, puedes registrar la misma palabra con el punto es, el punto org, el punto biz, el punto cat. Siempre que esté libre, lo puedes registrar. No hay ningún examen, nadie valora si hay confusión o no. Entonces, ¿realmente qué te está concediendo ese dominio? Pues que lo has pagado tú, pero no te está dando exclusividad sobre nada, porque lo puedes tener tú, pero lo puede tener el de al lado. Sin embargo, si tienes una marca registrada, puedes impedir que otros utilicen el dominio o utilicen esa marca en el mercado para el mismo producto o servicio para lo que tú lo estás usando. Pero tener un dominio no te da ningún título, no te da ningún derecho sobre ese nombre, porque cualquiera lo puede registrar con otra terminación siempre y cuando esté libre. Bueno, vosotros en Tecnopatente os dedicáis precisamente a vigilar. Me decías que la vigilancia es importante, pero claro, no basta registrarlo, sino también que nadie usurpe, en cualquier lugar del mundo donde lo tengas registrado, que nadie usurpe tu marca, tu escudo, lo que yo te diga. Quiero decir que esto puede suceder y de hecho sucede. El otro día, pues estaba yo navegando, como siempre, por alguna red, no me acuerdo, y hay últimamente una gente que está bombardeando con unos cursos de inteligencia artificial. A mí me llamó la atención, porque conozco el mundo de las marcas, porque estando en un club de fútbol está todo súper registrado, el escudo, el para evitar el fraude, las camisetas, todo, el merchandising, etc. Y aún así siempre hay un hueco. Porque claro, si vas a registrar Japón y resulta que no tienes registrado porque no hay importancia, pero de repente viene un jugador japonés, ah, amigo, ahí sí que hay negocio. Bueno, y de hecho yo viví un caso similar. Entonces, en este anuncio que yo vi de un cursillo o cursitos o no sé qué de inteligencia artificial donde te transforman la vida y que vas a hacer ocho cifras si haces un curso con ellos, vi, fíjate, en el anuncio vi a Tom Cruise, a Lionel Messi, creo que incluso a Cristiano Ronaldo. Y yo pensé, pero esta gente está usando de manera lucrativa con las campañas pagadas, no es un post ni es una opinión de alguien, es una empresa que se lucra, con la imagen de Messi, de Ronaldo y de Tom Cruise. Y me pregunté, y de hecho te pedí cosas porque te tengo como un referente. Respóndeme a eso. ¿Eso se puede hacer, aunque sea con inteligencia artificial o no se puede? Pues no se puede hacer. Volvemos a la picaresca de que la inteligencia artificial te permite tener un personaje que se parece y que estás haciendo al final aprovecharte de la imagen de un personaje conocido en beneficio propio. Obviamente estos personajes, tanto Messi como Tom Cruise, por ejemplo, tienen sus derechos de imagen. Entonces, ellos tienen que tener el control sobre sus derechos de imagen y ellos tienen que decidir cuándo se usa su imagen o no. De hecho, obviamente, cuando se utiliza su imagen le pagan por ello, además cantidades astronómicas. Yo me imagino que en todos estos casos, al final, el que lo haya usado pues se va a enfrentar a una demanda porque se está aprovechando de los derechos de imagen de otra persona sin su consentimiento. Eso te lo dice la propia lógica. No puede ser que alguien utilice tu imagen en su beneficio propio, sobre todo cuando es un personaje conocido. Está creando una confusión en el público, está dando la sensación de que está respaldado por él y no es así. Está dejando de ganar esa persona porque no le han consultado ni pedido permiso ni obviamente pagado por ello y encima se están aprovechando y se arriesgan también en qué utiliza su imagen, pierden absolutamente el control de con qué le están relacionando. Puede ser, imagínate, pues un tema ilegal o puede ser algo que le perjudique. Pero las cursos son un fraude. ¿Qué puede ser? Porque a verlos hay. Es un fraude, al final, crea una confusión, es un aprovechamiento indebido y obviamente esta gente, lo que pasa es que es un poco difícil de cuantificar, pero esta gente tendrá el equipo legal perfecto para perseguir todo este tipo de cosas y al final poder cuantificar cuánto han ganado estas personas utilizando su imagen y supongo que irán a por ellos con todo. Luchar, fíjate, luchar contra Paragon Pitchers, que debe ser el que tiene Tom Cruise, contra los que tienen los derechos de imagen de esa persona, concretamente, de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo. Yo te puedo garantizar que yo he vivido en primera, en el mundo del fútbol, en cierta ocasión, como cuando yo era director de marketing de Gran Mallorca, la propiedad del club pasó en un tanto por ciento de X, no recuerdo, a la familia Nadal de Rafa Nadal. Entonces, en la presentación de la camiseta, nada, una cosa tan normal. Si eres el propietario, tienes parte de propiedad del club, tú estás en el palco, presentas la camiseta, acabas de aterrizar en un club de fútbol como propietario o parte de él y presentas el equipo con la nueva camiseta. Era una marca italiana con la cual yo cerré un acuerdo, se llama Macron y bueno, pues Rafa Nadal pues se puso la camiseta Macron y salió al campo a saludar, no sé qué, tal y cual, con la camiseta Macron. Bueno, no tardaron dos minutos, yo no tuve culpa de nada porque no sé quién narices le dio la camiseta, pero llamaron, no sé si era Nike en aquel entonces, que se la quitaron enseguida, es que no podía, ni si no podía poner en ese momento una camiseta. O sea, la ropa solamente podía ser Nike. Creo que solo podía ser Nike. Sí, sí, me acuerdo de ese tema también y los que están patrocinados, los deportistas, bueno, tienen diferentes tipos de acuerdo, obviamente, cada uno, pues en función de lo que paguen, puede exigir una cosa u otra, pero hay algunos que solo pueden salir en revistas con ropa de esa marca en concreto, sobre todo cuando están practicando el deporte en cuestión. Con lo cual, si salen a cenar, pues obviamente no tienen que ir vestido con la camiseta de Nike, pero todo lo que relacione su persona con su deporte tiene que estar con alguna representación de Nike y sobre todo no con la competencia o no con, por ejemplo, Adidas o cualquier otra cosa. Bueno, estamos hablando de registros de marcas en el registro, creo que es de la propiedad intelectual española, europea, no sé si está fundida o no. En cualquier caso, yo he visto en tu canal, tienes un canal en TikTok y en YouTube lo he visto básicamente, Tecnopatent, Titania Villate con Sony, es algunos ejemplos que a mí me han encantado porque me gusta el mundo de las marcas y del marketing y la publicidad. Uno es el de Mini, que es reciente me parece, y el otro es el de Diego, entre otros, pero el de Mini me pareció extraordinario. Cuéntanos un poco el ejemplo del caso. Bueno, el tema de Mickey y Minnie es que justo han vencido los derechos de propiedad intelectual que protegían el lanzamiento de la primera vez que se emitió el primer film o película de Mickey y Minnie, de Mickey Mouse. Entonces, han vencido ya los derechos de propiedad intelectual, entonces ahora se ha liberado ese contenido. Entonces, al liberarse, ¿qué significa? Pues que cualquiera puede adaptar la obra, llevarla al teatro y utilizar esas imágenes que se contenían en esa película. Entonces, pues ahí surgen varios problemas porque, claro, los personajes que salían en ese momento no son los que después ha registrado Disney porque están mucho más perfeccionados, con mucho más detalle en color y todo eso, porque aquellos eran en blanco y negro y menos pulidos, ¿no? Pero aquellos del principio ya son libres, entonces cualquiera puede usarlos. Entonces, será lo normal ahora ver esas figuras en muchas partes, pero no solo las figuras sino la obra en sí, eso, pero pueden llevar al teatro, pueden hacer variaciones. Y se va abriendo, ¿no? Se va abriendo al mercado. Hay un tiempo por el cual una propiedad es pública, ¿no? Sí. Pasó ya con otros muñecos como Winnie the Pooh, por ejemplo, pues también vencieron los derechos de propiedad intelectual y entonces de repente empiezas a ver en las tiendas camisetas con Winnie the Pooh y la gente pues se va aprovechando de esas cosas. El problema es que luego Disney ya registraron las marcas, entonces luego ya estamos hablando de otra cosa. Si tienen la marca registrada tú no puedes ir en contra de esas marcas, al final te pueden perseguir igual. Entonces ahí la línea es fina entre qué puedo usar, qué no puedo usar, puedo hacer una adaptación de los personajes originales, pero si se parecen a los actuales entonces ya no porque tienen las marcas registradas y eso les protege. Entonces, bueno, pues Disney también obviamente es un gigante que tiene todo muy controlado y al final pues habrá que tener mucho cuidado con cómo y de qué forma se utilizan esos personajes. Hay otro caso que me llamó la atención es el de Lego, Tania. El de Lego, bueno, es algo diferente porque el de Lego es, Lego tenía protegido pues sus bloques, sus juegos de bloques, entonces ha habido una empresa alemana también de juguetes que ha intentado anularlo. ¿Por qué? Pues porque teniendo ese diseño, esos derechos de exclusiva que le dan ese registro puede impedir que otras fábricas de juguetes hagan lo mismo. entonces ese otro gigante alemán ha intentado anular ese derecho que tenía Lego pues para que se liberalice ese diseño concreto de bloques. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido como muchas veces pasa pues que en primera instancia ha habido una resolución que daba la razón a los alemanes y decía sí, sí, no, es que estos bloques que tienes registrados no pueden ser exclusiva tuya porque ese diseño está ligado a su funcionalidad. Entonces, para que funcionen de esta determinada forma tiene que tener ese diseño con lo cual no puede ser exclusivo tuyo. Todo el mundo tiene derecho a, si es un juguete de bloques pues poder hacerlo así. Pero luego se ha ido recurriendo Lego recurrió a esa sentencia imagínate el daño que le puede hacer que de repente sus diseños de bloques sean libres y que lo pueda copiar cualquiera y luego al final se le dio la razón a Lego y dijo, sí, bueno, tiene una funcionalidad tiene que ser así pero podían ser de otra forma para tener la misma función. Entonces, eso es la creatividad al final dentro de la libertad de hacer una cosa de una forma u otra ¿cómo lo haces? Pues eso no va estrictamente ligado a para qué sirven. Sí, tienen esa funcionalidad pero podía haber sido de otra forma y yo he elegido que sea esta. Entonces, sí que dicen que tiene su creatividad y su aportación y su exclusividad en base a esa libertad que tenía y cómo ha decidido que sea. Entonces, al final, Lego ha mantenido sus derechos sobre este diseño entonces podrán hacer otros bloques pero otros no iguales a los suyos. Aquí has abierto un melón importante. Muchos de los que escuchan este videocast o en el canal evidentemente son gente que quiere pues marketing bueno, pues puedo estar al día etcétera, etcétera. Claro, y aparte de marcas de logos también surgen ideas programas de ordenador ideas, métodos quiero decir pues tengo algunos clientes que tienen pues un método un sistema o logos que son software as a service que tienen un programa que es de contabilidad de lo que quieras da igual. Eso también se puede registrar no solamente se puede registrar pero no es una marca no es un diseño no es un modelo de utilidad y no es una patente. Mucha gente se confunde y dice quiero patentar mi programa de ordenador y no es una patente que una patente es un invento un invento físico con una aportación técnica elevada y bueno con otros requisitos que se tienen que cumplir. Un programa de ordenador se puede proteger pero como propiedad intelectual entonces lo que nosotros recomendamos hay diferentes diferentes formas de protegerlo con el fin de obtener al final un certificado de un organismo oficial que te pruebe que te pueda servir de prueba de que ese contenido de ese programa método lo mismo que una obra literaria o que una partitura o que una canción al final se trata de conseguir una prueba de que eso es tuyo en un momento determinado para que todo lo que venga detrás tú puedas probar que tú fuiste antes y que te están copiando entonces el sistema que nosotros utilizamos más habitualmente es la cadena de bloques o blockchain se sube un archivo con todo ese contenido a una plataforma oficial que te permite un certificado de eso precisamente de que ese contenido es tuyo en ese momento determinado con lo cual a partir de ahí pues alguien te lo copia tú tienes la prueba de es que esto es mío es que el autor de esto soy yo y tú me estás copiando y con eso ya pues tienes unos derechos que te protegen los derechos de autor además son mundiales con lo cual tenerlo registrado en una plataforma oficial ya te protege a nivel mundial y es muy interesante tener todo eso protegido y además también es muy económico con lo cual es rápido económico y te quita todo esto que me estás hablando hablando de rapidez te tardan meses registrar más o menos de media que sé que no hay un caso igual pero un aproximado quiero decir ¿cuánto tiempo tardaría yo? una marca por ejemplo o un blockchain una marca o un blockchain porque el blockchain es inmediato el blockchain es inmediato tú lo subes a la plataforma e inmediatamente se te emite un certificado de que has depositado eso a tu nombre en esta fecha es inmediato y la marca bueno se solicita desde que se solicita ya te da unos derechos porque ya efectivamente dice que esa marca la has depositado tú en una fecha concreta con lo cual las que se soliciten después van a ser posteriores a la tuya tú ya tienes un derecho a interior pero se tarda en conceder entre 5 o 6 meses si no tiene ningún problema ninguna oposición ni nada 5 o 6 meses interesante para concluir hemos dicho o has contado antes que bueno vosotros pues os encargáis pues de proteger la marca totalmente ¿no? pero ¿qué pasa cuando la marca es de una sociedad por ejemplo? ¿qué puede suceder? son varios socios y uno se va o los dos se van o se rompe la sociedad ¿qué pasa con la rampa? la marca se trocea hay litigio es un problema que sueles tener ¿verdad? más o menos es un problema bastante habitual cuando la marca es de la sociedad pues al final el que se queda en la sociedad se queda con la marca porque al final pues va ligada es un activo de la sociedad y entonces pues se queda con quien se quede en la empresa ¿qué puede pasar? problemas reales que nos están pasando últimamente bueno que han pasado siempre pero así últimamente por ejemplo casos que hemos tenido pues de de dos socias que han emprendido un negocio que les ha empezado a ir fenomenal intentan registrar la marca entre ellas dos se hacen un lío bueno no sé no estoy segura no tal bueno lo dejan sin registrar y al final bueno pues a la vuelta del verano lo volvemos a intentar y a la vuelta del verano una de ellas la ha registrado a su nombre y le ha dejado a la otra afuera no le coge el teléfono no quiere saber nada y al final se ha quedado con la marca entonces ¿qué puede hacer la otra? pues la otra se ha quedado hiplática y fuera del negocio es que se ha quedado fuera del negocio una tiene el dominio ahora volviendo al tema del dominio la marca una tiene el dominio la otra tiene la marca si la de la marca se empeña le impide a la anterior que tenía el dominio registrado utilizar esa marca con lo cual le ha dejado fuera el negocio ¿qué puede pasar también? el que gana es el que registra la marca hay que registrar la marca y si no se hace a nombre de la sociedad que es la que quien la va a usar y las sociedades de dos personas se solicita la marca a nombre de los dos no pasa nada a nombre de los dos pero nunca a nombre de uno de ellos solo y nunca sin registrar porque es que al final luego el que no corre vuela y las marcas son un activo cuando una marca empieza a funcionar es que al final es que saca lo peor de cada uno esto es como los divorcios cuando una empresa antes y cuando te llevas bien que que luego vienen los problemas a ver quién es más listo y y luego es lo típico es que no me esperaba esto de ella o no me esperaba esto de él pero pasa pasa mucho pasa mucho y en empresas cuando sobre todo cuando hay un duro ganar es cuando pierden las amistades es que es eso cuando empiezas algo con mucha ilusión pues pues bueno pues todavía no te das cuenta también desconocimiento el desconocimiento del registro de las marcas en general te encuentras pues que la gente no lo conoce o se cree que vale un pastizal o no lo conoce creo que hemos empezado hablando como descubrir marcas como una oportunidad de negocio visto que hay un montón de empresas que no las están cubriendo es una oportunidad de negocio yo así lo veo pero también es un peligro para que te roben ese trabajo que has hecho con tu marca y te hagan quitar como yo vi en un caso un amigo mío que montó todo un edificio con letreros y todo y que tuvo que quitarlos por un resquicio legal de alguien que lo había registrado de manera similar y para no entrar en líos tuvo que desmontar un pastizal por cierto de letreros solo con eso ya no hablamos del mundo digital hablamos de un letrero luminoso un par de letreros que parece que es que es pecata minuta pero cuando hablas de un edificio pues es dineral simplemente lo delante y así ni te la roban y tú puedes robar son las dos cosas está claro y cuanto más protegido estés pues más podrás tener la libertad de decidir hasta dónde quieres llegar perseguir o atacar a alguien pero es que si no tienes nada pues es que no tienes esa opción yo hace tiempo así brevemente tuve un juicio por un torneo de golf muy famoso de un golfista muy famoso en España salió con su nombre y a los dos días de que se iniciara el torneo en torneo pues con fama internacional pero no la registraron no registraron la marca pues hubo un listo que registró la marca y estuvo el golfista en cuestión que era nuestro cliente muchísimos años para recuperar sus marcas al final la recuperó porque era un personaje famoso y al final pues se reconoció obviamente que había habido ahí una mala fe un aprovechamiento indebido y todo esto pero es que le costó muchísimo por no haber dedicado dos minutos a protegerse antes de lanzar el torneo y al final dices que absurdo pero bueno por eso hay que crear un poco de conciencia de cómo funciona el tema porque hay mucho desconocimiento efectivamente Bueno pues Tania Villate con Sony abogada experta en protección de marcas gracias por tu tiempo gracias en descripción de este vídeo podéis ver dónde podéis contactar con ella en tecnopatent.com si no lo he dicho mal y seguiremos hablando de marca porque la verdad es que en tu canal cuentas unas historias que a mí me sorprenden un montón algunas pero en general hay mucho hueco porque hay mucha gente que no está haciendo lo que toca con este tema de las marcas y hoy con las redes sociales y la inteligencia artificial creo que el problema es más gordo de lo que parece en mi opinión lo es y sobre todo que no cuesta nada hacer las cosas bien y tener la seguridad y la tranquilidad de que pues nadie te va a quitar tu marca y que si en caso de que lo intenten que puedes hacer algo que te puedes defender eso la tranquilidad es importante gracias Juanjo hasta luego gracias Juanjo gracias Juanjo